Es lunes y llegó el búnker, hoy tenemos otra invitada más de nuestro equipo aquí en Colombia con la sub 20 femenil, como saben ya debutamos contra Camerún, mañana enfrentamos a Australia en el segundo partido de fase de grupos, pero primero vamos a hablar con una de las personas más importantes en el cuerpo técnico, en el staff, porque ella es la que nos da de comer todos los días, de desayunar, de cenar y la que nos da todos los platillos bastante deliciosos, debo decir, para que estemos bien, para que nuestras jugadoras estén al 100, ella también se encarga no solo de la comida, también de la hidratación, de los suplementos que ellas deben de tomar, de que estén hidratadas, en fin, ella es multitask, entonces ella es Marisa Guizar, nuestra nutrióloga aquí en Colombia con la sub 20 femenil, ¿cómo estás Marisa? Hola, ¿bien y tú? Bien, cuéntanos un poquito, porque yo lo conté así a grandes rasgos, pero cuéntanos un poquito cuál es la función específica de la nutrióloga dentro de nuestro equipo. Bueno, pues lo principal es que el rendimiento de las jugadoras esté al 100%, con alimentación, con suplemento y con hidratación, entonces lo que nosotros hacemos es planificar un menú de acuerdo al entrenamiento que van a tener las jugadoras, al tiempo cercano de competencia, la suplementación igual, es individual para las jugadoras, lo que necesitan, ya que no todas necesitan lo mismo, y la hidratación, también estamos encargados de la hidratación, la cual hacemos unas pruebas de densidad de orina para ver qué tan hidratadas están las jugadoras y poder darles como algún tip de qué mejorar o qué podemos hacer para que estén al 100%. Eso, la verdad es que es una tarea muy complicada, porque pues no a todos les gusta todo, a veces les gustan malas verduras, a otras cosas, y creo que es un poquito ir aprendiendo ese buen comer que ellas deben de tener para que estén rendiendo al 100%, pero ¿cuál es la diferencia entre un menú de un día menos uno, como es hoy, al día de partido, a un día, no sé, como el 19 de agosto que llegamos a Colombia, que estaba lejana la competencia, pero tenían que seguir rindiendo? Por ejemplo, el día que llegamos a Colombia, pues lo que queríamos también es que probaran un poco la comida típica de aquí, entonces para que conocieran un poquito, les dimos unos platillos que aquí nos recomendaron, por ejemplo, hoy que es día menos uno, es importante que las jugadoras tengan una carga de carbohidrato, entonces en el menú hay un poquito más de carbohidratos, como es arroz, papa, pasta, pan, tortillas, tostadas, y el día del partido el menú debe ser lo más sencillo posible para facilitar la digestión de las jugadoras, en donde es todo prácticamente sin salsas, limpio, pollo, pescado, arroz, pasta sin salsa, agua igual de frutas, porque les ha gustado bastante la fruta aquí en Colombia, pero tratar de que no tengan como tanta azúcar, pero que sí sea al agrado de ellas, nada de salsas, no más limpio posible. ¿Y qué sucede dentro del vestidor durante el partido? Porque, bueno, son cosas que ustedes no ven, pero suceden de este lado, les dan como ciertos suplementos para que ellas puedan rendir dentro del campo, algunas gomitas, algún dulce, algo que ellas lleguen a necesitar igual para evitar calambres. ¿Qué es lo que sucede en el vestidor los días de partido con la parte de nutrición? Los días de partido en el vestidor, digamos que es la parte en donde nosotros estamos en mayor tiempo, primero ellas tienen que llegar y hay un snack, entonces ese snack es alto en carbohidratos, con mucha azúcar, cosa que no le recomendaríamos como una persona normal, para ellos es importante que lo tengan porque necesitan tener como esa carga previa, entonces hay sándwiches de Nutella, sándwiches de crema de cacahuate, fruta, café, té, y agua, siempre. Entonces en el medio tiempo lo que hacemos es que hay que darle como esa recarga al cuerpo en donde tenemos que subir el carbohidrato otra vez, entonces yo lo que hago es dejar como ciertos suplementos que les gustan a las jugadoras, ya también irlas conociendo y saber qué le gusta a quién, qué no le gusta a quién, también es importante la comunicación previa con los nutriólogos del club porque ellos también nos dan como unos tips de qué le gusta y qué no le gusta a la jugadora, entonces también nos basamos en eso, entonces lo que hacemos es darle la recarga de carbohidratos, ya sea con gomitas, con geles, con frijolitos, con, bueno frijolitos dulces, con electrolitos también son importantes porque de repente a algunas no les gustan ciertos electrolitos, a algunas les cae pesado el electrolito, entonces buscar como esa facilidad de que tengan lo que necesitan de acuerdo a sus necesidades y recargar el cuerpo con los carbohidratos necesarios durante ese tiempo. Digamos que es una actividad 24-7 y totalmente es 360, desde que te levantas sabes que tienes que tomar agua e ir haciendo estos pasos que complementan el trabajo dentro de la cancha y que fuera de la cancha es importante todo lo que tú haces con ellas porque no solamente las orientas en o les das lo que necesitan para recargar, sino también estás ahí orientando la cantidad de arroz o la cantidad de cosas que se tienen que servir y claro conociendo a cada jugadora porque son 21 jugadoras y eso para mí es algo que yo no sé cómo lo logras pero conocerla a cada una de qué proporción necesita porque evidentemente el cuerpo y el metabolismo no es el mismo. ¿Cómo logras tú identificar, no sé, por ejemplo, Yare que es más chiquita en cuanto a físico y la diferencia que tiene que tomar con Cota, por ejemplo, que es más alta y que ella ha trabajado más músculo? ¿Cómo logras esa parte? Sí es complicado estar con las 21 pero bueno, lo que hacemos es, hicimos mediciones antropométricas en donde ya sabemos la composición corporal de cada jugadora, es importante tomar en cuenta la posición, la posición de cada jugadora es diferente, entonces pues obviamente cada posición quema calorías de forma diferente, se mueve de forma diferente y necesita cosas diferentes. Las delanteras tienen que ser como más rápidas, poder tener como ese flujo de correr sin sentirse pesadas, entonces como que depende mucho de eso y de la composición corporal de cada una de ellas, entonces ya teniendo los resultados antropométricos y trabajar junto con el equipo de preparación física en donde vemos los resultados de los WIMU, en donde nos dice la distancia que recorrió, cuántos sprints hizo, la quema calórica durante cada entrenamiento, entonces de ahí yo ya me puedo ir basando en, ok, hoy por ejemplo Alice, hoy Alice dio más sprints de lo normal, corrió una distancia más larga de lo normal, entonces hay que subirle un poco la cantidad, entonces es ir como checando tanto resultado de WIMU como resultado de composición corporal, cómo se va sintiendo la jugadora también, porque de repente tú puedes decir necesitas esto, pero la jugadora dice que es mucho, o sea siento que es mucho y no lo voy a lograr, bueno entonces vamos a tratar de llegar a eso, pero dividirlo en un poquito más de comidas para que no sienta que está como todo en una bomba de comida. Digamos que también tienes ese trabajo en equipo con áreas como preparación física y medicina para que complementen estas partes que necesita la jugadora. Sí, 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 justo el área médica también es súper importante porque también nos ayuda así de oye, esta jugadora está en lesión, qué suplementos podemos darle para que nos apoyes a que no se desinflame un poco, qué antioxidantes podemos utilizar, también estarle comentando obviamente a la doctora, aquí hay jugadoras que toman suplementos que ayudan a que lleguen a su requerimiento tanto de vitaminas como de minerales, ya que en la comida a veces se quedan un poquito cortas, entonces sí, la comunicación multidisciplinaria es súper importante. También decir que del lado de cuerpo técnico y staff también nos ayudas bastante con la variedad de menús porque eso de no estar en México y pues al final entrar a la disciplina que necesita un equipo es bastante importante y bueno, nos has ayudado bastante en este lado, te agradecemos bastante y bueno, hoy volvemos a entrenar, mañana enfrentaremos a Australia en el segundo partido de fase de grupos, aquí en Bogotá, ya después viajaremos a Medellín para enfrentar a Colombia y no se olviden de todos los canales de comunicación que tenemos, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y el nuevo canal de TikTok con mi selección FEM y Marisa muchas gracias por habernos compartido un poquito de todo lo que haces en tu día a día que es bastante pesado. Gracias May.